Todos los trabajadores necesitan de una carrera profesional para poder ejercer correctamente sus actividades. En Asturias, solamente el CSIC y la Universidad de Oviedo cuentan con una carrera profesional investigadora. Por ello, exigimos al Gobierno que convoque una mesa de negociación, según hemos dicho en la interpelación de este Pleno, para que en ella se reúnan todos los actores implicados, los consejeros correspondientes y los investigadores que deben de colaborar en el desarrollo de una carrera que cumpla las características de incorporación, consolidación y promoción de los investigadores de nuestra comunidad autónoma. El Seacobeo 21 representa una gran oportunidad para la industria turística asturiana. El Gobierno debe comprometerse con un plan estratégico con dotación económica para que esta efemérides no caiga a saco en roto en nuestra comunidad autónoma. Ya nuestro grupo parlamentario había logrado que se aprobara una moción en el Principado de Asturias en el año 2016. Hemos preguntado a la consejera qué planes en concreto tiene para que se desarrolle en nuestra comunidad autónoma un plan concreto que tenga retorno económico y que ponga la marca Asturias en el mundo. Hemos presentado una PNL en el cual solicitamos dos puntos de acuerdo. El primero se basa en dar cumplimiento a una PNL que ya en febrero de 2019 ha presentado el anterior grupo parlamentario de Ciudadanos en la Cámara, la Junta del Principado. En ese sentido pedíamos la elaboración de un diagnóstico del estado de las carreteras de competencia autonómica. El segundo punto que hemos propuesto para aprobación de la Cámara ha sido que se incorpore, que se incremente la partida del presupuesto que destina la Consejería para el mantenimiento y conservación de las carreteras de competencia autonómica. Nos parece escaso, es una partida de 40 millones de euros de las cuales solo se ha ejecutado a fecha de junio del presente año, de 2019, solo 11 millones. Y nosotros estimamos, basado en informes técnicos, que este incremento de la partida tiene que ser como mínimo del 2% de la cuantía total del patrimonio de carreteras del Principado. Se cifraría en torno a unos 120-140 millones.